La más bonita sin duda eres tú, la más auténtica de todas, tú. Si tú me abrazas no existe el dolor, si tú me hablas yo entro en razón. Con solamente mirarme una vez, guías mis pasos allá donde voy. Y es que el pilar de mi vida, tus ojos azules son mi religión. Cantaré por una sola razón.